¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas de mi peli roja nueva? Es como un cambio de lucro. Mi amor, un cambio, pero directo, tú también, el planeta escala para directo. Ya, tú sabes, estoy en nueva dirección. Me gusta. ¿Te gusta? Qué bueno. De verdad. A mí también me gustó. Tú sabes que los cambios son necesarios y muchas veces tenemos la tendencia a cambiar de afuera hacia adentro. Yo en lo personal cambio primero por dentro y después veo que tengo que cambiar afuera, exactamente. Exactamente. Mira, sí, justo la semana pasada, para el día 22, iniciamos el nuevo año chino. Y ya, como tú decías, los planetas, varios de los planetas que estaban retrogradando, ya están poniéndose directos. Sin embargo, tocando solamente el punto, porque tú sabes que la astrología es muy extensa, de este nuevo año chino, el año nuevo chino, para los chinos, ese calendario astrológico, se circula en dos tiempos. Primero es la fase lunar, por eso el año inició en la fase lunar para el día 22, pero en la fase solar, que es también, ese calendario es lunar solar, ¿ok? Para la fase solar, entramos realmente en el nuevo año chino para el día 4 de febrero, ¿ok? Entonces, estamos justo en ese... Acomodándonos, acomodándonos. En ese acomodarnos. Ok. Sí. Y seguramente en diciembre o antes de diciembre pintaron la casa, decoraron. Yo remodelé todo. Remodelaron, exactamente. Pero, como el año, o sea, o el tema de la astrología china va cambiando de acuerdo a las coordenadas, este año es conejo de madera de agua. Ay, Dios. Y esto es, esto que representa, es un año, si considerábamos que el año pasado fue veloz, este año va corriendo y va a correr. Así que también nosotros tenemos que adelantarnos a los acontecimientos, adelantarnos a los proyectos, no esperar que las cosas nos lleguen para nosotros movernos, sino hacer que las cosas ocurran. Es un año de total creatividad donde el que se quedó ahí en la zona conocida, ¿no? Yo estudié esto y no quiero saber más nada de estudio, pues yo creo que va a tener que ponerse un cohete, porque el año va a exigir que no sepas de una sola cosa, sino que conozcas mucho. Que abras posibilidades. Y que abras posibilidades, lo has dicho bien, Bárbara. Entonces, para nosotros empezar a activar la energía de la puerta de nuestra casa, yo les voy a traer viernes, cada viernes que venga, un capítulo sobre algunas, las áreas, cómo activarlas dentro de este método de la astrología china. Mira, lo primero es que la alfombra que tengas en la puerta de tu casa tiene que ser de color azul o de color rojo o de color marrón. Azul, rojo o marrón. La que está en la entradita de la puerta de la casa. Esa que recibe a la gente. ¿Y por qué esos colores específicos? Ok, porque las coordenadas que se están marcando, o mejor dicho, el elemento, el elemento agua-madera, que es el que rige el signo del conejo, maneja esos colores. Ok, si yo me voy más a profundidad, porque cada casa, cada persona tiene su número CUA, cada persona, así como hay una carta astral única para cada persona, así hay un método para tú activar las áreas y las zonas de tu casa. Esto que yo estoy hablando es algo que te va a servir a ti a nivel general, pero si ya tú quieres profundizar en otras, ya en otro método más personalizado, pues me tienes que llamar, ok, para yo ir a tu casa y llevar mi brújula y conectar cuáles son tus áreas poco favorables, cuáles son las áreas más favorables, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es favorecer nuestra entrada principal. Entonces, la alfombra azul, marrón o roja. Ok, por otro lado, van a colocar, si ustedes tienen un lobby compartido, de repente que en el piso sean dos o más apartamentos, y hay algún tipo de mesa, de silla, cónsola, van a colocar allí en esa cónsola, lo más próximo a tu entrada de apartamento, ¿verdad?, por el lado de afuera, vas a colocar un envase de estos chinos azulito con blanco, que tienen tapita. Esos jarrones. Esos jarroncitos. Ajá, lo vas a colocar con agua, y esa agua tú la vas a cambiar por lo menos una vez a la semana, ok, y vas a mantener durante todo el año esa agua a la entrada principal de tu casa. Debajo de la alfombra, te voy a dar un dato. Dato, anote, mujeres y hombres. Si tú quieres viajar, vas a agarrar una moneda de tu país, ¿verdad?, de origen, en este caso, República Dominicana, una moneda del país hacia donde quieres viajar, o dos monedas hacia donde los países que quieras viajar. ¿Por qué? Vas a hacer un triángulo si te paras en la, o sea, de frente a la salida de tu casa, tú estás dándole la espalda a tu casa, ¿verdad? Ok, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, tú mirando de adentro hacia afuera, vas a colocar una, como una especie de pirámide. Quiero decir, un triángulo abajo, debajo de esa alfombra, un triángulo con esas monedas. La primera moneda, la que va a ser, digamos, la punta, la punta principal, va a conectar con la moneda de aquí. Y las dos, que son la base, que van a estar más hacia donde los países que quieras ir. Entonces, otra cura que tienes que tener es una vela roja. Si tú acostumbras a tener algún tipo de vela aromática a la entrada de tu casa, es preferible que los aromas que utilices para esta sean canela, manzana, ¿ok? Y que sea de color rojo para activar la fama, para activar la entrada de oportunidades a tu hogar. Excelente. Es muy importante. La vida es blanca, Toquita. Muchas veces tenemos apartamentos que los ascensores llegan a la cocina o llegan a un área que no es directamente nuestra casa. A veces hay casas que tienen dos y tres entradas. Esto debe cuidarse, debe vigilarse, ¿ok? Porque estas fugas, estas otras entradas que no es tu entrada principal y que generalmente usamos las entradas auxiliares. Yo. Esas entradas auxiliares te alejan de tu oportunidad en tu entrada principal. Entonces, hay que clasurar esas entradas secundarias. Y solamente utilizar la principal. Y solamente entrar por la principal. Ay, menos mal que este año, mira tú, yo no sé por qué, inconscientemente, no tenía conocimiento de esto. Este año yo arranqué y dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a utilizar mi puerta principal porque, en serio, yo siempre utilizaba, entraba por la puerta de servicio. Siempre utilizaba. Y este año, antes de reventar el año, dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a utilizar la puerta principal. Bueno. Mira tú. Ah, no voy mal. Igual vendría siendo, ¿qué cambiaría? Porque muchas personas acostumbran a hacer eso. Sí, fíjate. Ella dice, la puerta de servicio. O sea, es una puerta auxiliar. No es tu entrada principal. Y esas son entradas que, incluso, ni siquiera la muchacha que te colabora en la casa debe entrar por allí. Pero mira tú, inconscientemente, yo dije, ¿sabes qué? O sea, yo misma como que, mi amor. Esto es tu intuición. Ajá. Tu intuición. Yo dije, ¿sabes qué? Es la principal que se va a utilizar en esta casa. Entonces, estás creando una distorsión de la energía de tu hogar porque existe una puerta principal, ¿ok? Entonces, distorsionas las energías, distorsionas las oportunidades que pueden estar entrando por la puerta principal de tu casa. Ya, las estás desaprovechando. Las estás desaprovechando. Es un lío porque, por ejemplo, nosotros que tenemos muchas personas que nos escuchan en la diáspora, yo digo, en el caso de mi hermana, ella siempre se entra a su casa por la puerta auxiliar, por la de atrás, porque ahí está el parqueo. Entonces, imagínate en eso día nevando, mi hermana, dese su vuelta, camina y agarre su frío, por favor. Y agarre su puerta principal. Sí, otra cosa, las personas que de repente tienen quintas, ¿verdad?, que viven en casas, tienen dos puertas principales o hasta más, ¿ok? Porque está la puerta que da hacia el patio. Hacia el patio, que es grande, también principal y bueno, la del frente. Entonces, cuidar qué hay en el frente de tu casa. Si tú acostumbras a tener la basura allí, hay que ver cómo tú haces para cambiar ese lugar de la basura, ¿ok? Este, si tú tienes, por ejemplo, matas de espinas o tienes esas cercas de protección que son eléctricas, tienes que tratar de tener árboles dentro de la puerta, o sea, del lado de adentro de tu casa para contrarrestar. Eso se llama, en Feng Shui, se llaman flechas envenenadas. Todo eso que viene en punta, mira, todas las construcciones que están ahora mismo siendo trabajadas en puntas van a tener muchos problemas este año. Menos mal que la mía es redonda. Entonces, es importante también verificar cuál es la estructura arquitectónica de tu edificio, porque también eso marca la energía de tu casa. ¿Al borde? Al borde, una llamadita para Cala. Hola. Consulta rápido, mi amor, que tú vas a poner en tu casa. Hola, Cala, mi amor. Mi Nacha. Hola, Nacha, querida. Feliz año. Ay, gracias, mi bella. Cuéntame, Nacha. Yo te quedo mucho, porque en energía estamos más o menos en el mismo tono. Ay, ay, ay. Dime, Nacha. Cuando uno tiene un parqueo y tiene la puerta que tú te quedas en el parqueo, y casi siempre uno entra por esa puerta como para no entrar por la principal o devolver. Sí, lo que decía Paloma. No hay problema, cariño. Sí, mi amor, sigue siendo una puerta secundaria. Entonces, es muy importante que te des tu vueltecita, así te sirve para hacer ejercicio, ¿verdad? Ah, ya tú sabes, Nacha. Y conectar con la verdadera prosperidad y oportunidades que están en la puerta principal de tu hogar. Al borde. Bájale a tu radio, mi amor. Sí. Al borde, buenas. Hola. Adelante. Buenas. Adelante, mi amor. Consulta tu hogar. Bueno, y es que yo vivo a un edificio. Sí. El parqueo especial, pero yo entro por una puerta secundaria, o sea, yo entro por la puerta principal del edificio. Esa es su vuelta. Una puerta secundaria que me lleva al edificio. Sí, bueno. Para entonces yo tomar el edificio. Ajá. Entonces, tienes que acudir a tu puerta principal. Me afecta a la puerta de mi cama. Sí, totalmente. Para que puedas aprovechar las energías, ¿ok? Al borde. Al borde. Hola. Hola. Adelante, mi amor. Consulta tu casa. ¿Qué le digo? Lo que tú quieras. Ah, yo quiero en el trabajo. Ah, una consulta. No, pero estamos hablando del hogar, cómo organizarlos. Ustedes son así aprovechadas y todo. Pero vamos a ver el video que yo digo que aprovechemos el hogar. Es que también el hogar es bueno. Ajá. Tu nombre, apellido y fecha de nacimiento. Mayelin Reyes, 25 de diciembre del 86. Bien. Fíjate, mi querida. Aquí la carta de la fuente dice que tienes que escuchar tu intuición para estos asuntos del corazón. ¿Por qué? Estás como muy llena de prejuicios, de cosas que han pasado y eso te corta, digamos, la energía amorosa, te pone en un mood un poco más agresivo incluso. Decia, decia. O a la defensiva. Este, por otro lado, ahí las cartas están diciendo que tienes que revisar algo con la vista. Puede estar algún tipo de alergia o necesidad de lentes. Es importante que vayas al oftalmólogo. Y la salud, revisar la planta de los pies, el calzado, el tipo de calzado que estás usando. Necesario. 809-531-9050. Carla, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte. En este nuevo año chino, ¿cuáles van a ser esos signos del zodiaco más beneficiados? Ahí. De verdad. Mira, a nivel, ustedes tienen que saber primero cuál es su animal chino. Ay, verdad, me gusta. Ah, mi animal chino. Entonces, los signos más favorecidos o los animales más favorecidos, por supuesto, va a ser el conejo, el buey, la cabra y el cerdo. Espérate, ¿cómo uno sabe por el año? Por el año. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los más beneficiados? Vamos a ver mi signo del... Cabra, conejo... Yo creo que soy cabra, pero no sé. Buey. Para vey. Cabra, conejo, buey. Y cerdo. ¡Ay, yo soy cerdo! Mira, y los que tienen que cuidarse, tiene que ver con el tigre y el dragón. ¡Ay, Dios! Cuidado por ahí. Por favor. Pero ya va, ya va. ¿Cómo es que yo busco esto? Tu año de nacimiento. Ok. Ponga así mismo en Google. ¿Cuál es mi animal chino para ti que estás escuchando? Según mi año de nacimiento, pones tu año de nacimiento. Te va a salir, en preguntas relacionadas, me salió la primera. ¿Cómo saber cuál es mi animal chino? Ay, soy la cabra. Eres la cabra. O sea, que es un excelente año. ¡Yeah! ¡Yeah, bebé! No creo en nadie, se los estoy diciendo. A ver, ¿en cuál cara hay, Ingrid? A ver. Este es un tiempo de prosperidad. Mira, de todos modos, ustedes a través de arroba la esencia de cala, voy a colgar allí en el transcurso de estos días, todos los años, para que ustedes allí ya sepan cuál es su animal. Sí, sí, claro. Pero necesito que me invites también a toda esta comunidad a que siga tu canal de YouTube, Carla, que ya te estás estrenando y me parece fantástico. Estoy demasiado feliz de compartir este proyecto que, bueno, he tenido muchos años en mi mente diseñando este proyecto y ya Dios, pues, me puso a las personas. Todo correcto, todo como Dios así lo considera, ¿sí? Entonces, a través de YouTube me puedes conseguir la esencia de cala y ya están allí colgados los signos de esta semana. Voy a ir compartiendo, calentando esos motores del canal para que ustedes, pues, tengan allí un contenido de amor, un contenido de vibrar en alto y de conciencia espiritual. Amén. Gracias, Carla, por compartir un viernes más con nosotras. Mujeres, paloma, nos vemos el martes. El martes. Señores, aquí nadie quiere trabajar. Pero Dios mío. Ay, no, pero un feriado válido, necesario. No, pero no puede. Ingrid ya se fue, señores. Aquí no hay respeto por este espacio. Ingrid anda de camino para Punta Cana y todo. Ya lo sabe. Te encanta mandarla para lugares. Una guerra, una bomba. ¡Po! Comunidad hermosa. Dios me la ampare. Ay, qué horrible. Señores, los quiero muchísimo. La cabra loca. Por una loca feliz, mi amor. Señores, gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el martes. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracial no a nitpéro. Chau.